El alma solo tengo soledad Ya no puedo vender Porque Dios me hizo que arruinara No hay ser de sufrir más No hay esponjuras Hay que brindar con los frutas Si de amor no me crees Te prestas más a milano corazón Hay que brindar con los frutas 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 Sabah olsun caşinayi Sabah olsun caşinayi Sabah kalaya Malos frutas Hay que brindar con los 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 frutas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!